Bueno, aquí me solicitan una inversión de 28.041 millones de bolívares para incorporar 30.000 nuevas bandejas a los comedores universitarios del país. Aprobado los 28.041 millones de bolívares. Fondo CENIAT, urgente. Universidades del país. Aprobado y en cuenta. Explíquese y ejecútese. En segundo lugar, Elías Jagua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación, vicepresidente de Gobierno para las Misiones Socialistas, me propone una solicitud de recursos para la culminación de planteles educativos que ya tienen 80% de ejecución. Se trata de una inversión para culminar 90 nuevos planteles educativos para los niños, niñas y jóvenes. 75.302 millones de bolívares. Aprobado. Nuevos planteles para el año escolar 2017-2018. Fondo Negro Primero. Correcto. Aquí están los fondos. Urgente. Puse 90 nuevos planteles para el año escolar que arrancamos dentro de unos meses. 2017-2018. Y ustedes, mira, métanle los ojos, estudiantes, maestras, maestras. Y también por aquí, Elías Jagua Milano me propone una inversión gruesa, gruesa, gruesa. Yo se la voy a probar porque sé que esta inversión, bueno, ya estamos en una recta final del año escolar, ¿verdad? Dentro de un mes y medio, quiere decir unas seis semanas, ya se están graduando de primaria, ya se están graduando en los liceos, en las universidades, y ya están agarrando julio vacaciones, compadre. Hay que preparar los planes de recreación para las vacaciones. Felices. Y aquí me están proponiendo un plan de dotación para planteles educativos, correspondiente al año 2017-2018, que incluye la inversión para construir y fabricar y dotar los planteles con mesas, sillas tipo A, mesas, sillas, pizarrones acrílicos, filtro tipo puentes pequeños, cocinas industriales, pupitres, por 99.761 millones de bolívares, aprobado para escuelas y liceos, el IA.